¡Ja, ja, ja! ¿Preparados? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya hay! La hormiga marcha de una en una, ¡hurra! ¡hurra! La hormiga marcha de una en una, ¡hurra! ¡hurra! La hormiga marcha con mucho tesón y mientras colitas se da un tapuzón y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de dos en dos, ¡hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan de dos en dos, ¡hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan con gran decisión y aunque T.T. ya quiere leer y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. ¡Hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan de tres en tres, ¡hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan de tres en tres, ¡hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón y pello 5 se danza un tapuzón y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, ¡hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, ¡hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan con gran decisión y creo preparar una gran atracción y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de cinco en cinco, ¡hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco, ¡hurra! ¡hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón, un 15 bomba volando, aunque muchas gotas caen y las frutas van a comer. Las hormigas marchan de cuatro, ¡hurra! 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 Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, todos empezaron a bailar Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar A, 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 A Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 C Los cosetes tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes E Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilés E Y gritan fuerte el H Hola, 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 hola I, 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 I Los insectos empiezan por I Jo, jo, jota Y mi jarra por J K, 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 K Vivo a la tumba de S L, 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 A, limonada ¡Qué bien! La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La E y el araña Puede picar O de océano Con Hola, 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 hola P, 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 P Qué divertida la piscina es Cu, 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 cu Cuquín monta en su cuad R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomate es T Un de unicornio Saldarín Y verduras y casas que comer V, doble, D ¡Walki, walki, toki! Hallarás una X en silófono I, 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 I Llega De mi yoyo La primera letra de C, O, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Dic, don, ve Qué lindo castillo Dic, don, ve No ha sido sencillo Tomate al jugar Lo fue a visitar Todos temen mucho Que lo vaya a tirar La idea de Pelusín A traerle su fin y al castillo salvar Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas cometerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Que saltó tan genial y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Tómatelo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y tomate también Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín Hoy estoy muy contenta Y siempre que estoy contenta Me dan ganas de bailar y cantar ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Debajo un botón, tan, tan Del señor Martín, tin, tin Habría un ratón, ton, ton Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin En aquel ratón, ton, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton El gran jugué, ton, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que va a bailar, ton, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Esa baila, ton, ton, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Botón, ton, ton, ton Debajo un botón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Habría un ratón, ton, ton Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin En aquel ratón, ton, ton Debajo un ratón, tin, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Ay, qué chiquitín, tin Ay, qué chiquitín, tin Ay, qué chiquitín, tin Ha, ha, ha Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Maramía, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a Don Gato le ha ladrado Maramía, miau, miau, miau Y a Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Maramía, miau, miau, miau Y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Maramía, miau, miau, miau Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora comí de pegarlo Maramía, miau, miau, miau Ahora comí de pegarlo Al olor de las ardinas El gato ha resucitado Maramía, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Maramía, miau, 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 miau Siete vidas tiene un gato Criodedo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Criodedo, criodedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, 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 aquí estoy Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio ¡Vamos! 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 Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un caballero con capa y sombrero Y pasó un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó una señora con traje de cola Y pasó una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cucín jugaban así Y Cleo y Cucín jugaban así Cucú cantaba la rana Y si mi saraña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Cleo apareció y a Itzi Bitsi ayudó Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino a Pelusín y a Itzi Bitsi rescató Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio Itzi Bitsi lo intentó Itzi Bitsi tropezó y Cucín la rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña por ti lo logró Itzi Bitsiaboo T handwriting ¡Hey! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido allá Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Dónde estás! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados El naranja de mi tío ¡Ja, ja, ja! El naranja de mi tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Unos gatos hacen ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Con mu aquí, con mu allá, en todos lados ¡Ja, ja! En la granja de mi tío ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En la granja de mi tío ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En la granja de mi tío ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En la granja de mi tío ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, tu granja de mi tío ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La cucaracha La cucaracha La cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la liguita Se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! 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 Quisiera ser tan alta como la luna Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Tan alta, tan alta como la luna Tan alta, tan alta como tu y como yo mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta como tu y como yo mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna El cocherito lere Me dijo a noche lere Que si quería lere Montar en coche lere Y yo le dije lere Con gran salero lere No quiero coche lere Que me mareo lere Niña bonita lere Si te mareas lere Irás solita lere Hasta tu aldea lere El nombre de cupín Que seis letras tiene La C La U La Q La U La I La N ¡Cupín! El cocherito lere El cocherito lere Me dijo a noche lere Que si quería lere Montar en coche lere Y yo le dije lere Con gran salero lere No quiero coche lere Que me mareo lere Niña bonita lere Si te mareas lere Irás solita lere Hasta tu aldea lere Shhh ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumpleaños! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumpleaños! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumpleaños! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumpleaños! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Ah, ah, ah! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie Hicoridicoridoc, nadie subió al reloj, el reloj marcó, nadie salió Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc, Cleo subió al reloj, el reloj marcó Hicoridicoridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió Hicoridicoridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió Hicoridicoridoc, Cucuín subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió Hicoridicoridoc, El reloj marcó, la ballena salió Hicoridicoridoc, Cookin subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió ¡Gracias! ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Celucín! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cukín! Tomate me quitó mi galletita ¡Cukín! ¡Cukín! Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡El que me encuentre será mi rey! Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡Ven que el puente será mi rey! ¡La reina de los mares! A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripi le han dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorita gruesa, a mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le han mandado una bufana blanca Jarabe de cereza, una gorita gruesa, a mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y creo le han dado jarabe de cereza Que tome una pastilla, una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorita gruesa A mi burro enfermo está, mi burro enfermo está ¡Ajá! ¡Yay! Ahora que hemos inventado, ahora que hemos inventado, el mando de las mentiras calará, el mando de las mentiras calará, el mando de las mentiras ay cuquín se lo ha llevado, ay cuquín se lo ha llevado y del cielo caen verduras calará, y del cielo caen verduras calará, y del cielo caen verduras. Vuelan alto las ballenas, vuelan alto las ballenas, y en verano hay mucha nieve calará, y en verano hay mucha nieve calará, las hormigas son gigantes calará, las hormigas son gigantes. Vamos a contar mentiras. ¡Cinco monitos saltando en la cama! Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Cuatro monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Llamamos al doctor y nos contestó. el corderito aunque lo intentó entre nubes el busco rebusco y solo había pandas, conejos y fresas y al cordero no como el cordero no estaba y Kuki nunca lo hallaba como el cordero no estaba y uno fabricó las nubes vienen y van vienen y van las nubes vienen y van y quietas no se dan y Kuki no quiere jugar al corderito encontrar y Kuki quiere jugar siempre sin parar finalmente el corderito corderito, corderito finalmente el corderito alegre apareció Kuki no se dan Kuki no se dan Kuki no se dan ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Kuki recomponer Janti Danti al muro subió, Janti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres el rey pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Janti Danti al muro subió, Janti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres el rey pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron amarte y recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron amarte y recomponer Oh, 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 oh Pudieron amarte y recomponer Antidandi el muro subió Antidandi se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron amarte y recomponer Oh, 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 oh Pero Kuki, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Puedo estar nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Lleva en el bus y está ¡Hey! 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 Lleva en el bus y está ¡Hey! 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 ¡Por toda la ciudad! Los niños del bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños del bus suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que cae un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, no grita y dice ¡Oy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!